Música Seguimos aquí en Delevante completamente en directo como les estaba contando al inicio del programa pues nos estamos trasladando a otras locaciones aquí en el canal joven de Colombia para mostrarles a ustedes como se hace la televisión y en este momento en Delevante nos visitan los amigos, estoy con un amigazo que se llama Gao, que más bienvenido a Delevante Muy contento de estar en Canal 13 compartiendo con todos ustedes, compartiendo mi música invitándolos esta noche al lanzamiento en el sitio de mi primer sencillo Enamorados Enamorados es el primer sencillo de Gao y esta vez pues nos vinimos para acá afuera del canal tomando solecito ¿De dónde eres Gao? Barranquillero, soy de Barranquilla, mejor dicho sangre caribeña tropical y bueno explotando eso, aprovechando que hay que meterle lo caribe a la música, lo latino Claro que si hablemos entonces del sencillo Enamorados Enamorados es un son cubano fusionado con pop que de pronto te habla de esos suegros que no gustan de uno y entonces uno está enamorado de la novia y los suegros no quieren que uno esté con ella entonces uno le importa un carajo, entonces uno trata de echarlos a un lado y igual mejor dicho el país ven que hay entre suegros y nueros ¿Suegros y nueros? Pero eso es constante porque esos episodios de suegros que no quieren de pronto al yerno, a la nuera eso es muy recurrente ¿Te ha pasado? Pues sí, sí, actualmente estoy viviendo eso, ¿cómo te parece? Que va, sí, ya los balconeos Ya, ya, no gustan de mí pero bueno ya uno está con la persona entonces se tienen que acostumbrar pero en los costeños se ve bastante que de pronto al principio no gustan de uno pero después terminan enamorados de uno, ¿sabes? O sea como que al principio no, que no, no, que ese tipo no, se casa uno y ya se tienen que, mejor dicho, acostumbrar Bueno, la cosa hay que tomarla entonces relajadamente, hay que aprender entonces también a conocer las personas como estabas diciendo, algunas veces somos prejuiciosos pero bueno, listo, la idea es conocer a la persona y espero que en este momento entonces ya la cosa evolucione y ya los suegros te quieran ¿Hace cuánto vienes trabajando con la música? Pues yo estudié música en la Cerja Arboleda, ¿qué hace? No, acá en Bogotá, yo llevo ya años acá en Bogotá, en la Cerja Arboleda hace dos años no terminé, precisamente me retiré para grabar el disco que me demoré pues dos años en producción y ya, en plan de lanzar esta bomba que yo quiero, me han dicho que todo el mundo escuche y que todo el mundo comparte Enamorados es un son cubano, ¿no? Pero me imagino que nos puede regalar un pedacito así como acapelazo Claro, claro, el corito dice Muy bien, chévere, suena bastante chévere, ¿no? Bien, interesante Hoy estamos hablando en el programa de esos errores idiomáticos a la hora de hablar resulta que Salma Hayek llega a México y está diciendo como no, pues yo la he pasado muy bien con esta película que es El Gato con Botas está haciendo unas voces, una gatita y dice con esta película hemos rompido taquilla en Estados Unidos ¿errores idiomáticos que tú te acuerdes así a la hora de cantar en una exposición, en una presentación? No, pues, no, bastante, en verdad bastante porque de pronto, ¿sabes cuándo? En la canción hay un trompetista que yo le digo, suena lo batanga resulta que el que grabó es batanga, pero el que toca conmigo se llama Camilo entonces se pega una embarracada a Camilo y que ¿Usted querías decir suena lo Camilo? Claro, suena lo Camilo, pero todo el mundo se me pone bravo Bueno, con la producción de esta canción y en general de un disco, pues que ya viene en camino ¿no? ¿Quiénes están en la producción? En la producción, no, grabaron para mí los mejores, pues, la élite acá de lo que es músicos de sesión, el Papa Pastor bajó, pues, todos los bajos Roberto Cuau, toda la percusión Jorge Gutiérrez de Palo Agua fue el productor y socio del proyecto El Mahá, un pianista cubano, que mejor dicho, reconocidísimo Sí, 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 claro También Ricardo, que trabaja con Santiago Cruz, que es el pianista de Santiago Me ha dicho, no, no me quejo para nada de la gente que participó de la producción ¿Tienes videos enamorados? Sí, claro, y espero que me apoyen acá en Canal 13 Hombre, necesitamos empezar a rotar ese video Eso es lo que vamos esta noche a celebrar Lanzamiento del video en el sitio Están todos invitados, no hay cover Mejor dicho, van a ir artistas, van a ir actores Entonces, pues, vayan y acompáñenme Para que disfruten de la presentación y del video ¿Dónde grabas el video? El video lo grabé en tres locaciones Un apartamento de un primo, pues Y apartamento prestado Prestado, hay que buscar ahorrar Hay que buscar ahorrar Y el sitio, pues, en obra En obra, que queda en la candelaria Eso fue lo que apague el celular Esto es totalmente en directo Entonces, esas cosas pasan, así que relajadísimo ¿Quién estuvo dirigiendo el video? Guillermo Restrepo Él es director de RCN Él se ofreció, le gustó la canción Y me dijo, yo quiero hacer el video Y yo, bueno, bienvenido, vamos a hacerlo Y arrancamos ¿Y un trabajo discográfico completo? ¿Cómo lo estás manejando? ¿O vas a estar lanzando sencillo, tras sencillo, tras sencillo? Ya está el trabajo completo Con diez temas Están en internet Cualquier cosa ponen Gabo Abello Y pueden escuchar todos los temas Pueden bajarlos gratis No hay ningún problema Si quieren, únanse al Twitter y al Facebook mío Que ahí estoy haciendo, pues, mandando los updates Y, bueno, bienvenido a la familia de Gabo Abello ¿La descarga es gratuita? Totalmente ¿Por qué razón? Porque a mí lo que me interesa hoy en día Es que la música la oigan No que la compren Me interesa es tocar Entonces, pues, yo creo que Si me voy a poner a cobrar Pues no logro nada con eso ¿Todo el álbum tiene de José Son Cubano? ¿O tiene diferentes vertientes de música ahí integradas? No, hay, o sea, el disco es tropical Con diferentes ramas Entonces, hay una salsa Hay un merengue Hay un vallenato Hay un tropipop Hay un pop Todo dentro del género tropical ¿Y en ese momento, qué planes tienes? Bueno, esta noche es el lanzamiento del video Pero, ¿qué planes hay además del lanzamiento y el posicionamiento ya de la imagen? Pues tenemos ahí pendientes de pronto Cartagena en diciembre Está en Veremos, sí Qué delicia Estoy pidiendo cerrar tu playa y mar Y nada, pues de resto el apoyo de ustedes El apoyo de ustedes para pasar el video, ¿no? Sí, exactamente Pues Gabo, muchísimas gracias por estar con nosotros Como estábamos contándole a la gente Pues hoy decidimos trasladarnos por todo el canal Para mostrarles cómo se hace un programa en directo Y nos vamos en este momento con tu video El video de Enamorados Para que ustedes lo apoyen Y estén muy pendientes de este artista colombiano Así que nos vamos con este video Enamorados Es Gabo Y nosotros seguimos aquí en Televal ¡Gracias!